Yo empecé en la danza hace más de 10 años, nació primero como un gusto, luego se fue convirtiendo en una pasión, en una forma de vida. La danza me ha permitido conocer muchos lugares, muchas personas y me ha llenado cierta parte en mi vida que me ha ayudado también a formarme. Yo tengo esa pasión que se creó en mí mediante la danza, surgió Danzarte Quitumbe, para brindarles también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un pedacito de esa pasión, de ese gusto por el arte. Danzarte se maneja de manera autogestionaria, nosotros tenemos una escuela de hace muchos años que viene del cooperativismo, de la autogestión, de la gestión, entonces desde que nació Danzarte todos aportamos mensualmente con un rubro mínimo para el costo de lo que es trajes, para profes y para las cosas que nosotros necesitamos. Las actividades que hacemos aquí en este espacio principalmente son danza folclórica. Tenemos dos elencos, el elenco infantil que va desde los 4 a los 11 años y el elenco juvenil que va desde los 12 a los 27 años. La importancia de este espacio es que se brinda a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos, un espacio para que ellos ocupen bien su tiempo libre. Sabemos que una de las cosas más bonitas que nos ha dado la danza son poder conocer otros países, poder conocer otras culturas, otras personas. Y es así que ya en el tiempo que nosotros llevamos como danzar de quitumbe, hemos podido viajar a Colombia a un festival de danzas en la ciudad de Bogotá. Posteriormente estuvimos el año anterior en Seúl, Corea del Sur, en un evento de jóvenes de todo el mundo y fuimos representantes exclusivos de Latinoamérica y del Ecuador. También estuvimos este año hace dos meses en Perú, en otro festival, cosas que nos han abierto las puertas para que no solo conozcamos nuestro país y nuestra cultura, sino también lo que hay fuera de nuestro Ecuador. Agradecemos al Núcleo de Pichincha por su apoyo, ya que hacen que estos espacios se conozcan y que sean también accesibles para más personas en nuestro sur de Quito. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio.